Yo soy Canela Que quiero comer Llega el momento del placer Rompelo Y las palmitas arriba como dice Vuelta Noche De brujas Y dice Abrázame Despacito o sin censura Me desnudaré Vivamos el placer Apriétame En bolsa mera Locura total hasta el amarecer Y las palmitas como suena Y dice Desnudos Desnudos Disfrutando del placer Desnudos Como la primera vez Desnudos Los cuerpos que se aman Pien con pie Y las palmitas arriba Baila la cumbia Y dice suavecito Miriam Despacito o sin censura Te desnudaré Y vemos el placer Apriétame Y búsame Locura total hasta el amarecer Baila la cumbia Desnudos Desnudos Disfrutando del placer Desnudos Como la primera vez Desnudos Los cuerpos que se aman Pien con pie Y se va nomás Esta es la cumbia chilena Síguelo 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 Cucumbia Noche De qué? De brujas Muchas gracias Buenas noches Canela De noche de brujas ¿Cómo estás ahí flaco? Ahora pasaron un poquito los nervios Estaba ansioso Pero ya Ahora estamos bien Muchas gracias Qué bueno oye ¿Hace cuánto imitas a Canela? Aproximadamente hace cuatro años ¿Lo conoces? Aún no he tenido la suerte de conocerlo ¿Él te conoce? Nadie me conoce Mi santa Isabel Bueno ahora te van a ver Más de diez millones de personas Con el rating que estamos teniendo Así que felicitaciones Muchas gracias Mira Claro tiene lo que tiene que tener Canela Tiene su bueno Su vestuario impecable Canela siempre está impecable ¿Te fijas? Como que puedes estar comiéndose un sándwich Con ketchup le chorrea Pero no se maneja Siempre está impecable Y galán el hombre Y eso está también Y los pasitos que diste Funcionan Está la cumbia Está el entusiasmo Partiste un poco Benzina con agua Y de repente Me agarraste Y te fuiste como un chorizo Los nervios No, no, no un chorizo No, no Se va como un chorizo Te fuiste como un río Como un río de chorizos Te fuiste Y te fuiste bien ahí Y eso funcionó Sí Yo creo que podemos ir Reconstruyendo uno mejor Yo por lo pronto Vi a Canela Así que Congratulation You are Canela Muchas gracias Buena voz ¿Cómo estás Canela? Bien Muchas gracias ¿Viste? Muy bien Este comentario Lo vamos a compartir Con Miriam Porque curiosamente Yo pensé Que iba a decir Una estupidez Y en mi comentario Yo tenía anotado Que Canela Para mí Siempre pensó Ser Luis Miguel Así es Y lo pensó No solo En el traje Porque normalmente El cumbianchero No se viste De corbata Sí O tan impecable O a lo mejor Lo exacerba Con humita Con una orquesta Más tropical En eso La formalidad Está Y la voz Sobre todo Antes de comenzar Con el ritmo El fraseo De Luis Miguel Es muy parecido O el de Canela Es muy parecido A Luis Miguel Sí Así es Coincidimos en eso Sí Tiene un fraseo Muy parecido Al de Luis Miguel Sí Y Antonio Lo tenía anotado también Así que fue realmente Una coincidencia Y votemos Conjuntamente Muchas gracias Votemos A mí me parece muy bien También Muchas gracias Antes de irme Puedo mandar unos saluditos A toda la gente Que me escribió Cuando les comenté Que iba a venir Al apoyo Al Charro Vargas Que me dio esta oportunidad Tremenda Gracias a Dios Obviamente A mi familia Que me apoya A mis amigos De eventos A Joel en particular Que le están todas conmigo A la gente de mi trabajo Y a ustedes Por darme la oportunidad Y darme los tres sí Muchísimas gracias Canela Buenas noches Bienvenido Adiós hoy Pasas a la próxima etapa Muchas gracias Hasta luego Todo el despliegue Y el talento De nuestros imitadores Está recién comenzando Esperen lo que viene ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!